Estas escuchando los éxitos de un momento por la lucha y la lucha Yo no se cuando volveré a tenerte Pero sé que pasará Un día no muy lejano Llegarás cuando no espere tal vez Pero no será casualidad Porque mutuamente nos necesitamos Siempre te voy a esperar Es que yo vivo en tu tiempo Como tú en mi pensamiento Solo hay una razón Y todavía hay amor En nuestros corazones Y tal vez tú te estés muriendo Igual que yo por volverlo a saber Si todo esto es realidad Y no es en vano mi esperanza Habrá una fiesta en nuestro cielo Cuando a mi lado tú ya estés Y aunque no quieras mija Puro de Ciber Norteño ¡Eso! Porque mutuamente nos necesitamos Siempre te voy a esperar Es que yo vivo en tu tiempo Es que yo vivo en tu tiempo Como tú en mi pensamiento Solo hay una razón Si todavía hay amor Si todavía hay amor En nuestros corazones Y tal vez tú te estés muriendo Igual que yo por volverlo a saber Si todo esto es realidad Y no es en vano mi esperanza Habrá una fiesta en nuestro cielo Cuando a mi lado tú ya estés Si todavía hay amor